Mario, yo no soy Mario Jungla GPU Bosque Render Bosque Render Que testos los ambos Crash, Crash Bandico Que bonito Y el bailecito Pero como Dios Muy bien Ya le tiraste todo Estas miedosa Así no, tú anculeros Pongan atención Sí, porque tiene un ladrillito Todas las monedas, ¿eh, Mario? O te puede valer madres Como siempre Como muevele su palanca No hace nada como el original Nosotros somos Javi David Sal y yo Mario Yo no soy Mario No olviden que estos son juegos especiales, amigos No se hacen siempre ¿No se hacen siempre? Sí, porque estamos juntos Sí, esos son gameplays raros Sí, sí Estos no lo están viendo ni en Twitch Ni en ningún otro lado Son especialmente para esta plataforma Hasta el 2023 lo van a volver a ver Sí, exacto Que se llama Pornhub Sí, Pornhub No, no, no Es el PSP Go Ah, es el PSP Go Él quiere un celular también No, no, no Y se abre y se cierra, güey Ah, está bien chido Esta era la mejor consola Del PSP Go Pero llegó muy antes Porque todavía No había tanto espacio Y descarga ¿No al final o muy antes? O sea, llegó muy tarde Y llegó al final Porque todavía no está Y muy adelantada Porque no está preparado todavía Como el sistema de descargas digitales Todavía estaba muy cara Ah, la consola Está bien molesta Ay, la cara No, el potapone El potapone El potapone Que próximamente Vamos a traer el canal En en vivo Creo que es el procesador Tiene cara de procesador Un glajete Ay, qué bonito se ve eso ¡Meow! Jungla GPU Bosque Render Bosque Render Que tetos los amo Le pusieron mucho amor A Crash Crash Bandit Que bonito Yo estoy feliz Yo estoy feliz Y el bailecito Pero como Dios manda Eso Y aparte Así Perro mi máscara Uca uca Muy bien Ya le tiraste todo Sea todo triste Ya le cae La madre Horizon Con su barco y todo Que bello No Es dinosaurio Dino Crisis Puede ser Dino Crisis Digimon 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 Está bonito Como que lo está jugando Con este wey Hablando de cosas no utilizadas Exacto No eso es ocupado para el VR de Playstation Pero lo malo es que quien tiene VR de Playstation Las tres personas Si las tres personas Ese era el Wii de Playstation Si exacto A ver A ver este es Castlevania Ah si ahí está Este Alucard Que es esto Monster Hunter Monster Hunter Porque fue el inclusivo de PCP Un tiempo No y aparte War si salió ¿Por qué te pusiste un VR? Que quería estar ahí Quería estar ahí Y que se murió Le toca ¿Quién? A Javi ¿No? Si le toca a Javi ¿Qué consejo es? Bloodborne Bloodborne Ajá Podría ser Bloodborne Sí creo que sí Por el gorrito Ajá Sí Es muy característico De ese wey Ah son discos Son discos Son discos Ah dios Sí Qué bien ocupado todo O sea Los que hicieron este juego Se tomaron muy en serio De la demo Eso está bien Y Wii Sports Y al lado de Wii Sports No que es One to Switch Eso sí es una No One to Switch Yo creo que hasta como demo Está medio mediocre Esa es una Güey Ya sí Ya fuiste También lo mató el picnudo Bueno voy yo para que otra vez siga así A ver esta Lo mató el picnudo Lo mató el picnudo Es el que hay aquí Ah se siente rico No soy yo Ah se siente rico jada eso Es lo que dijo ella Son los gatillos Ah qué chido Es este Es Midsommar ¿Qué es eso? Es algo de Ah es The Last of Us Ah por el hongo Sí es un hongo Y trae su Y es él Y este Jowl Ajá Pero pero Eli no es tan miedosa Así no actúan culeros Así no son Pongan atención Ah sí porque tiene un ladrillito Sí Sí Para que lo veas Culero Yo no haría eso Yo no haría eso Yo tampoco Es que la otra referencia es alguien con una de golf ¿Cómo una de golf? Eli no tiene miedo Espavírate Ay Eli no tiene miedo nunca Sí De hecho no No Es que Javi no ha jugado de lazos todos ¿Cómo tienes esta pendejada? ¿Tienes al lazo? Es un loco Ritmos son latinos Giro esta Ritmo ¡Híjole! Pensé que si le había acabado Ahí está barrado el espacio Pensé que si lo había logrado Todas las monedas ¿Eh Mario? Ups O te puede valer madres Como siempre Ya vi ¿Con cuadras? A ver ¿Es cierto? ¿Tarsan? Ah no sí Un charted Sí es cierto Sí porque ahí están los amarillos Ajá Y ella aquí no seas chillona No es de la su esposa No no es de la su esposa No es este cabrón ¿Cómo se llama? Es Soli Es Soli Es Soli No ¿Yo puedo atraparme igual? Sí El avión Sí Yo puedo atraparme igual No yo 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 creo que es Esa de que son miedosos Es más característica de los balls Sí de los balls Sí Porque tiene miedo Que me gaste innecesariamente el y we No está bien Que igual se desfavile Sí exacto Y la De seguro es de algún componente de presión Patapón Sí Patapón Ah Este Y el mele está bien feliz así Sí Mira wey lo que me trae Mira wey Ah no Nuevo arte pack con memory card Ah no Ah bueno la El cartucho del PS Vita Sí el jueguito Botagwey Ni idea que sea Pero Sí es como el Este del ¡Ah! Los cartuchos O sea Es que Había cartuchitos especiales Para el PS Vita En vez de ser disquitos o algo Eran cartuchitos ¿Algo así como de no le soples a mi cartucho o algo así? Súbete pinche chango No pues es uno y uno así mira Pero tienes que hacerla así Así Como chango ¿Ves? Eh chango Parkour 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 porque hay un coloso el de allá, el de allá sí, ¿no? puede ser Shadow, ¿eh? ah, sí, el cabello es de Shadow, de Colossus y ya ok, es el carmona china de Shadow, de Colossus no, es hombre ¿de qué? ¿de qué? mira, ahí arriba que es, este, el skate o algo así no sé el coloso, güey, estuvo bien chido ¿qué es esto? ¿no es, este, Dead Space? no, 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 es, este AUS para los afortunados que la tuvieron uy, casi, ¿eh? mira, mario no está malo jugando, ¿eh? hasta podría decir que es gamer el mario con el viento con el viento polaco no, mira y están grabando algo ahí algo que tiene que ver con ¡ah! Jack and Daxter ¡ah! claro sí, sí sí, ese es mero así, nadie lo topa ¡ah, sí! nadie lo topa, pero de los queodores Jack and Daxter en infancia claro de los queodores de este de Last of Us sí, de Last of Us y de sí, pues sí y de Last of Us y de Last of Us The Last of Us The Last of Doh The Last of Doh el último de los queodores ¡el último de los queodores! ¡oh! ¡oh! así es el Vita sí, así es el Vita ¡el Vita! adentro dice ¿y qué? ¿cómo interactuas? no dice, ella no hace nada ya no esto te descaga, güey como muevele su palanca ese no hace nada como en el original ¡oh! sí estaba muy adaptado con cuatro juegos el Vita, güey, dijeron sí, pues ¿qué le metemos? dice, no hubo juegos no era muy bueno pero pues le dejaron morir o sea, la neta era demasiado bueno y demasiado caro es que esa es la cosa te dieron ¡ah! te dieron un apu creo que ahorita como te hace más resistencia mientras lo vas pensando ¿no? a ver a ver, hazlo bien, ¿eh? bonito ¿qué hora sentiste? ¡qué bonito! ¡qué bonito! nada más de eso explica eso es lo que dijo eso es lo que dijo Shang-Chi cuando hubiera grabado ¡ay, qué bonito! ¡qué bonito! ¡qué simpático! ¡qué cotorro, ¿no? ¿qué color? ¿qué haces aquí? sí, ah enveriguando ah, mira el dragón que querías, Mario consiguiendo cada ¡ay, no te sorprende el güey! ¡no, sí, no te sorprende el güey! ¡qué tal cual está ahí, güey! a ver, pues flechéalo a ver si me da chance ahí en las orejas ¡ah, qué culo, güey! sí seguraste su orejita, güey es el primer boss que nos toca sí, de hecho ahí era el Es algo de pelea, Tekken, el Hachi contra Kazuya, el Smash contra el de PlayStation, que bien ¿Alguien quiere probar, Tekken? Sí, en la neta sí quiero, pero no se puede ahorita Uy, eso... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso, mamona! ¡Malista! Aprovecha el book, aprovecha el book Es un pro-gamer ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡O no! ¡Adiós! 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 Como si te estuvieras agarrando tú, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? ¿Adiós, el chango? ¡Morí! ¡Ah! ¡Sí tiene su chiste, eh! No sé... ¡Qué destrozo! ¡No, no era mamada, güey! Pensé que exageraban, eh, la verdad Si yo soy un pro-gameronista de los pocas ¡Oh! ¡Lo vivo! ¡Ay, mi manita! Aquí está arriba, ¿verdad? Sí El trofe sí fue a la izquierda, nunca vi que había una izquierda ¡Adiós! ¡Pero no así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡H! ¡Yo me morí! ¡Qué pedo! ¿Rompió? ¡Ah! ¡Tienes que ser rápido! A ver, no... ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Oh, no! ¡Eso está cabrón! ¡Eso está cabrón, eh! ¡Eso no se rompía! ¡Ay! Y ahí en ese cuadro, ¿qué había? Vi ahí una escena ¡Ay! ¿Quieres verla? A mí me gusta cuando sale volando ¡Sí! ¡Cuando sale volando! ¡Ah! Ahí está la pieza de la... ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pinche Mario, eh! ¡Uy! ¡Se agarró, aparte! Es que Mario ya sabe cómo, eh ¡Sí, no, eh! Por puro Sonic, la neta ¡Sí! ¡Sí! ¡Entre tantos bugs aprendes a ser buenos! ¡No! ¡Yo no lo dije! ¡Yo aprendí a jugar entre bugs! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando juega San Juan Pong! ¿Tú te quejas de esos bugs? ¡Sí! ¡Yo me hago artefacto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa para jugar a este Kimson! ¡Que como si fuera una metralleta! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Es que esperamos que quire uno! ¡Ah! ¡Como en Aliens contra Monstros! ¡El Pulgar! ¡El Pulgar! ¡El Pulgar! ¡El Pulgar! ¡El Pulgar! ¡No! ¡El Pulgar! ¡El Pulgar! ¡No! ¡Espera! ¡Ay! ¡Está más complicado! ¡Muy divertido su changuito! ¡Pero ya no! ¡Jajaja! Dijeron! ¡Es que esto fue lo mejor del juego! ¡Qué simpático tu nivel, eh! ¡Sí! ¿No? Es como el resorte en el anterior. Que lo explotaron un poquito a la virga. ¿Qué es el tec? ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Tarata! ¡Tarata! ¿Yourney? ¡Yourney parece! Ajá, podría ser, sí, parece el journey. ¡Tiene frío bonito! ¡Mírame la cámara! ¡Mírame la cámara! ¡Mírame la cámara! A ver, explora a ver si hay otra de referencia. ¡Perojos! ¡Jajaja! 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 Elige una y estírala. ¡Jajaja! ¡Play 4! ¡Play 4! Muy bien, eh. Nuevo artefacto La grandeza aguarda Dilo tuyo ¿Quieres decir algo más? No Me gustó el play Sí Ya ven que lo compré Sí De hecho sí Nos vemos en el siguiente episodio De Zenomenovide Donde tal vez Y solo tal vez Christopher Nolan Nos contacte Para hacer una película con él Sí Y Zenomenovide Va a sacar su primer EP Bye 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 Sí, ¿no? Bye Bye Bye